amigos muy buenos días bienvenidos a su canal favorito chavirón tv el día de hoy un episodio más de el maestro cuachalas y tenemos aquí al murciélago y miren por aquí se ve muy bonito pero llegamos a la parte de atrás y aquí le dieron un chingazo en el sam's club estacionado y le dieron un chingazo en un parking en rosarito y lo que vamos a trabajar el día de hoy nada más y nada menos que en este gran abrazo que hace que cada que el carro baje esto con la llanta más mira ahorita cómo estar esa es la distancia entre la llanta y la carrocería entonces cuando pases cualquier vado tenemos que sacar ese golpe la puerta pues miren cómo quedó y tenemos ya otra pero ahorita lo importante es sacar el golpe así es que si quieren aprender a hacer las cosas mal pero que queden hechas acompáñenme empezamos el episodio ya entonces para sacar ese golpe se me ocurren dos cosas mira uno tengo yo este gancho con este cable y dije bueno lo engancho lo meto obviamente tengo que quitar la llanta voy a hacer lo que voy a hacer lo engancho de ahí amarro la otra parte de la pinche camioneta y lo jalo y que se venga para acá otra opción número 2 voy a quitar la llanta voy a quitar el este plástico de adentro el guardapolvo voy a meter el gato y lo voy a ir abriendo a que empuje esta madre y salga ahí dispensarán a mi vecino que se ve riendo bien así es que vamos a empezar vamos a levantar un poquito vamos a quitar la llanta y vamos a ver si podemos hacer la opción de sacar el golpe con el gato antes de levantar el carro siempre primero tienes que aflojar la puerta no quitarla aflojarla porque no puedes aflojarla ya estando levantado el carro se te puede venir abajo ya que están flojas todas ahora si lo vamos a levantar ahora lo que quiero quitar es este plástico que abarca todo esto todo por arriba para ver si podemos llegarle a este por atrás podemos poner el gato a ver que es la ahora si la mejor opción si no por lo menos vamos a unos chingazos a esta ceja para que deje de pegar como podemos ver aquí son dos capas tenemos que sacar esta que se robó con esto y luego esta entonces si lo empujo de aquí no sale bien ocupo jalarlo desde acá y esta va a jalar esta parte entonces hay que ver si podemos empujar esta con el gato este es el gato con el que le estamos intentando tengo ahí este que es más morrito vamos a ver entonces con este que pega no se está armando pero creo que debemos empezar de un poquito más arriba ya como de aquí el gato esperamos que funcione y compre esta pistola de calor estas te cuestan de 300 a 500 pesos depende de la marca depende de la compra si no tienes una puedes usar una secadora de cabello obviamente va a tardar más en calentar toda la marca cielo es un pocoexposido que le suplica que creo que los Pues miren, el pinche madrazo no sale con el gato Pero todo lo que es la orilla ya no hay nada de ceja apuntando para abajo Ya toda la metí Hasta esta salía, todo esto ya está hacia adentro Lo que me queda hacer es amarrarlo y jalarlo con la camioneta a ver que pasa Podemos ver que ya hay más espacio Sin embargo, el objetivo es sacar el golpe No quiero que quede así, ¿no? Ve el golpazo, está como 4 o 5 pulgadas adentro Entonces vamos a intentar jalarlo con la camioneta Aparte este ring no es el que lleva, mira, los que lleva son esos que son más anchos Trae este para que alcance a librarla porque con el suyo no la hacía Ahorita lo podemos intentar Ya con el otro ya no hay nada de ceja que pueda pegar en la llanta Pero vamos a intentar jalar ese golpe Pero vamos a intentar jalar ese golpe Paso que como yo a necesito En el otro ya no hay nada de ceja que es así Lo que digamos es lo que hay que decir Fat Vamos a intentar jalarme Como que tenemos un huevo Lo que tenemos, nos haí un huevo Porque tenemos un huevo Que es el huevo Esto el huevo Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Porque la camioneta bueno pues con los salones que le dimos con la camioneta de volvió a valer madre esto hay que volverlo a acomodar pero ya se ve un poco más parejo aquí por lo menos este de aquí adentro se sigue sumido igual ahorita vemos si ya entra mejor el gato parece que ya hay mejor aquí espacio vamos a ver mira ya se ve aquí más espacio para trabajar antes todo esto estaba casi pegado con este si jalón pero falta que todo está arrugue así debería quedar derecha que si falta un buen jalón quién sabe si con el gato haga que esto se desarrolla o igual hay que pegarle aquí para que lo empuje aquí lo malo es cuando no tienes herramienta pues te limita un chingo si no por lo menos vamos a volver a dejar esta ceja hacia adentro para que no pegue nuestro reno ahora si me puse el nudo cholo le voy a hacer unos pinches hoyos aquí voy a ver como le meto esta madre y de ahí lo vamos a jalar chinga su madre vamos a ver como nos queda modo cholo es doble vamos a meter un pinche tornillo para jalarlo antes de poner la llanta vamos a dejarlo listo tenía y estos los conecte de aquí y aquí vamos a agarrar el otro gancho y las vamos a dar a que el calón con el carro nuevamente entonces vamos a ponerle la llanta y volver a hacerlo del jarón vamos a ponerle la llanta les dije si quieren que las cosas queden bien no lo hagan como yo me van a engañar por eso me cobran 15 mil pesos por hacerlo pero yo quería hacerlo barato no hay pedo nos va a quedar, algún día nos va a quedar con una pulida sale como ya descubrimos que haciéndole un hoyo y a jalones no es pues vamos a tratar de dejarle ahí más o menos otra vez su figura para que no pegue la llanta y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a calentar la pieza primero 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 Y pues aquí está el resultado final Falta lavar esa llanta nada más el rim Para que quede igual que el resto Y pues espero que ya no raspe, ya no pegue Y bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy Ojalá les haya gustado este episodio Acuérdense que se llama maestro cuachalas Porque no les recomiendo que hagan lo mismo Este si quedó bien Este si quedó bien Nos vemos la próxima Chao Chau Chau Chau